y otras afectaciones. Ayer, sin saber la causa, se derritió ante una corona. No imaginaba que el virus atacaría severamente sus pulmones, causando un estado crítico no solo al sexo masculino, sino también a ellas. En las manos de las batas blancas está la vida de cientos de miles de personas que han caído a la cama de un hospital. Ayer solo vieron el sol y en cuestión de minutos están entre la vida y la muerte. Ni ayer, ni hoy, ni mañana el mundo será igual. Ni para 2.980.000 personas que han enfermado por COVID-19, ni para las 865.700 que se han recuperado del nuevo coronavirus que ha arrebatado la vida de 206.500 individuos. Las consecuencias por COVID-19 para todas las edades es fatal. Esta enfermedad zoonótica sigue en análisis científico. Mientras no haya un tratamiento o vacuna, los pulmones seguirán siendo el punto de ataque grave del coronavirus. El SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo grave, penetra a las células pulmonares y en 14 días puede ser devastador. Aunque la COVID-19 se presente como leve, grave o crítico, en cada etapa se está entre la vida y la muerte. En el 80% de enfermos presenta infección subclínica, respiratoria aguda y neumonía. En etapa grave requiere hospitalización por la disnea, taquimnea, saturación de oxígeno, infiltrados pulmonares y aquellos en estado crítico puede ser mortal la COVID-19 al tener insuficiencia respiratoria aguda, sepsis, shock y otras afectaciones. Los casos leves podrían recuperarse en dos semanas, mientras que los graves o críticos se llevarían hasta ocho semanas e incluso no volver nunca al mundo. Cada etapa es difícil para quienes cursan como asintomático porque el riesgo de contagio es latente. Desde los inicios de los síntomas, una fiebre o tos es letal debido a las complicaciones de la enfermedad COVID-19 en cada sistema de vida. Además del SARS, está el fallo renal, fallo multiorgánico, del corazón, trombosis, neurológico y más. Ayer la vida se agotó para muchos y hoy miles de personas luchan por vivir a la pandemia COVID-19. Informo Isaura López, Villalobos.